Amor de mi vida, al fin has llegado, cuando ya me iba, encuentro tus manos. Cuando ya me iba, encuentro tu amor, amor de mi vida. Cuanto te he soñado, resplandece el día, la noche y mi vida. Y todo es tan grande, que me quema el pecho. Sé que eternamente se buscan las almas. Sé que eternamente seremos los dos. Sé que eternamente se buscan las almas. Amor de mi vida, uno va en el otro, como iluminados tu cuerpo y mis manos. Como iluminados tu aroma y tu dos, amor de mi vida. Casi no creía que fuera posible y te encuentro en mi vida. Que fuera posible y hoy tengo tu amor. Y todo es tan grande, que me quema el pecho. Sé que eternamente se buscan las almas. Sé que eternamente seremos los dos.